Rosa Benito ha conseguido que Mediaset España elimine el veto que puso sobre ella en 2023. Tanto es así que este 8 de marzo, la cuñada de Rocío Jurado ha regresado a Telecinco tras ser fichada como colaboradora en el programa de viernes. Sin embargo, días antes de que se produjera este momento, la tertuliana regresó a las redes sociales con una nueva publicación. A través de un post de Instagram, ha desvelado cómo era su trato con Rocío Jurado antes de que comenzaran a surgir los primeros problemas dentro de esta mediática familia. A día de hoy, el matrimonio de Rosa Benito y Amador Moedano está completamente roto, pero durante 34 años fueron inseparables. Tanto es así que la colaboradora llegó a convertirse en la peluquera y mano derecha de Jurado. Ahora, y tras el revuelo que se ha generado por la fotografía que ha publicado lecturas de Isabel Pantoja y su amiga Mariló, la tertuliana ha decidido romper su silencio. A través de varias fotografías en las que aparece de la mano de Rocío Jurado, Rosa Benito ha querido apoyar públicamente a la tonadillera. Momento en el que también ha dejado al descubierto la relación tan estrecha que mantenía con ella. Ahora resulta que siendo tan liberales como dicen ser, por ir cogidos de la mano nos asustamos. De estas tengo muchísimas. Hablemos de otra cosa, ha escrito la tertuliana junto a dichas instantáneas. Rosa Benito comparte en redes cómo trataba a Rocío Jurado antes de surgir los primeros problemas familiares. Rosa Benito siempre ha dejado muy claro que su vínculo con Rocío Jurado era muy fuerte. Tanto es así que ella fue una de las pocas personas que estuvo junto a la cantante durante los últimos días de su vida. Y prueba de esta sólida relación son todas las fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram. En ellas, podemos ver a estas dos mujeres agarradas de la mano, señal del cariño que se tuvieron hasta el último momento. Como era de esperar, esta publicación con la que ha apoyado a Isabel Pantoja no ha pasado desapercibida para los usuarios de dicha red social. Y aunque algunos han querido aplaudir su gesto, otros han aprovechado para cargar duramente contra Rosa Benito. Déjala descansar en paz. Desde el cielo está viendo el odio y la envidia que le tenéis a su hija, ha escrito un internauta. Si Rocío levantara la cabeza, no tendrías el cuajo de nombrarla nunca más, le ha dicho otra detractora. Durante años, Rosa Benito ha conseguido mantener intacto este vínculo con algunos de los familiares de la cantante. A pesar de su sonado divorcio y de los problemas que ha tenido con Amador Moedano, a día de hoy su relación es distante, pero también de lo más cordial. Una situación muy diferente a la que vive actualmente con su sobrina Rocío. Durante mucho tiempo, la colaboradora fue una de las grandes defensoras de la heredera universal de Rocío Jurado. Sin embargo, tras los últimos problemas que han surgido entre ellas, ahora no se dirigen la palabra. Después de meses alejada de Mediaset España, Rosa Benito ha vuelto a Telecinco tras convertirse en el último fichaje de De Viernes, programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.